El número de fallecidos por el desplome de un edificio anexo a un hotel en la ciudad oriental china de Suzhou aumentó a 17. La operación de rescate incluyó 120 camiones de bomberos, 650 efectivos, 4 perros de búsqueda y 4 grúas para reforzar estructuras y evitar nuevos derrumbes. El suceso se produjo el lunes pasado y dejó a 23 personas atrapadas, 17 de las cuales fallecieron, 5 quedaron heridas y una salió ilesa. Las autoridades locales informaron este miércoles que las labores de rescate concluyeron la mañana de este miércoles. Por el momento se continúan investigando las causas del incidente, aunque las conclusiones preliminares según el gobierno local apuntan a una renovación que no contaba con los permisos pertinentes.